Juan Carlos, muy buenas tardes. Como ya te lo adelantaba, en Puebla ya se analiza un proyecto para la posible instalación de parquímetros, sobre todo en el primer cuadro de la ciudad de Puebla. Hablamos de ello en el siguiente reportaje. Así se veía la ciudad de Puebla durante los años 70 con el funcionamiento de parquímetros. Hoy este sistema de cobro podría regresar a la capital poblana a través de los llamados estacionamientos rotativos. El proyecto para la colocación de estos parquímetros está siendo analizado por la Secretaría de Infraestructura Municipal, pues incluirá modificaciones al código reglamentario de la ciudad. Todavía no es algo concreto. Estamos cerrando el proyecto, digamoslo así, viendo el tema legal para la implementación. Estamos viendo todo de manera integral, la propuesta, el proyecto, digamoslo así, y el tema del funcionamiento en el Coremundo. Las calles donde podrían ser colocados estos parquímetros o estacionamientos rotativos no han sido definidas. Sin embargo, los automovilistas se dicen a favor de pagar una cuota para poder utilizar los espacios y erradicar prácticas irregulares como el apartado de lugares o los llamados franeleros. Tú depositas dos pesos, 20 minutos, haces todas tus cosas y adelante. Simplemente mi forma de pensar es quítenlos, viene, viene. Porque hoy en día no nos podemos estacionar aquí en Puebla, no nos podemos estacionar en ningún lugar porque el viene, viene, te exige, no te pide, te exige que le tienes que pagar algo. También hay quienes dicen estar conscientes de que pagar por estos espacios no garantiza la seguridad de un vehículo. Sin embargo, señalan que ayudaría a evitar dobles filas, congestionamientos viales y hasta multas. Puede facilitar que los propios automovilistas se estacionen y no generar tanto tráfico al estar dando vueltas y buscar algún estacionamiento. Yo creo que sí sería conveniente. Yo creo que valdría la pena hacer una prueba. Es por el hecho de ocupar un lugar, no es por la seguridad. Yo siento que sí sería una buena medida al futuro. Expertos en movilidad señalan que el éxito de este proyecto dependerá de que los ingresos que se generan a través de los parquímetros sean utilizados a favor de los ciudadanos. Es algo que se tiene que reembolsar a la calidad del espacio público. Sí se debe garantizar con esos parquímetros gente que esté pendiente, no nada más de la cuestión de la infracción por no pagar la cuota correspondiente, sino también por la parte de estar supervisando que esos lugares sean seguros. Y que estos ingresos que se puedan generar desde los parquímetros, independientemente del concesionario, tenga su propia utilidad, es garantizar el cuidado de la zona. Por ahora el ayuntamiento sigue analizando el proyecto integral de estacionamientos rotativos para la ciudad de Puebla, pues señalan que la decisión será tomada pensando en el beneficio de todos los ciudadanos. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla. Juan Carlos, por ahora, como ya lo hemos mencionado, no hay una fecha específica para comenzar con la instalación de parquímetros. Sin embargo, bueno, esta fue la opinión de los expertos y sobre todo de los más importantes que son los ciudadanos. Este es el reporte. Buen día.